El comentario del día de hoy es una propuesta de María y les confieso que cuando la vi publicada en nuestro chat que tenemos del programa hice Ay, nanita, hasta me hice para atrás Híjole, pero que cierto es lo que dice esta carta del comentario del día de hoy Ahí les voy, dice lo siguiente Todos comemos mentiras cuando nuestros corazones tienen hambre En la torre No sé si les he contado que en alguna ocasión de mi vida, hace algunos años, sentí que me habían visto la cara así gacho Y entonces yo soy un poquis intensa Y entonces cuando pasa algo en mi vida me meto a fondo a investigar para intentar descubrir qué fue lo que sucedió en mí Como para que hubiera caído redondita en esa trampa Y me encontré una charla de TED, estas que son las TED Talk De un especialista que, no me acuerdo cuál era el título de la charla, pero el chiste es que el contenido era descubrir qué es lo que hace que como seres humanos caigamos en trampas y nos vean la cara Y nunca olvidaré esta charla porque lo que decía, bueno dentro de las varias cosas que decía, estas charlas duran 18 minutos Pero lo que se me quedó grabado en la mente y me ha acompañado a lo largo de todos estos años Es que decían que cuando tú tienes un deseo muy grande de algo Y alguien te ofrece que puedes conseguir ese deseo de forma más rápida, de forma más económica, sin hacer algún esfuerzo, sin trabajar por ello Comúnmente nosotros tomamos ese camino y es cuando caemos en la trampa Si a ti te dicen, te vendo este objeto que en realidad vale 10 mil pesos, pero yo te lo vendo en mil Bueno, es probable que caigas en una trampa No, no siempre, pero es probable O si te dicen, si tú metes tu dinero al banco, ahorita los CETES Ah sí, por cierto, les paso la información Los CETES están arriba del 10% anual Están rindiendo, sí Exacto, pero si llega alguien y te dice, si tú me das a mí tu dinero, yo te voy a dar el 40% anual Es muy probable que caigas en una trampa No, pero lo mismo puede pasar hasta en el amor Cuando tienes el deseo de estar acompañado de alguna persona, de tener una pareja Y de pronto llega alguien que al día uno te dice que eres el amor de su vida Que da todo por ti, que con él o con ella vas a encontrar todo lo que siempre buscaste Ya después de que uno tiene cierta experiencia en esas áreas Te das cuenta que una persona que al día uno te dice que te ama Hay que huir básicamente Banderas rojas Exacto, es una banderota roja Pero yo sí, durante muchos años de mi vida, sí lo creía Y decía, ahora sí, por fin encontré el amor de mi vida ¿Por qué? Pues porque sobre todo las mujeres de nuestra generación Pues crecimos con los cuentos de hadas Y en los cuentos de hadas nos vendieron esa historia Que iba a llegar el príncipe azul Que por arte de magia íbamos a estar enamoradísimos al día siguiente Y que íbamos a vivir al felices por siempre Y a través del tiempo nos hemos ido dando cuenta que eso no solamente no es cierto Sino que es además peligroso Porque nos vende una idea de algo que nos puede llevar a caer en una trampa Por lo tanto, si nuestro corazón está hambriento Hambriento de amor Hambriento de dinero Hambriento de éxito Hambriento de poder Hambriento de lo que sea Pues simplemente valdría la pena que no solamente veamos la forma de alimentarlo Nosotros con nosotros Sino que son nuestros propios focos rojos En los que tenemos que estar atentos Porque es muy fácil que vayamos a caer en alguna trampa Porque pues finalmente es nuestra área de oportunidad Me hiciste recordar ahorita que hablaste de tu historia De una historia que le contaban a una amiga mía precisamente Le decía Fulanita Es que ¿Sabes cómo tú eres? Tú estás en una Eres una princesa en una torre Que a lo lejos vio cabalgar a su príncipe Que venía Ahí viene mi príncipe a salvarme de esta torre Y a luchar con el dragón que no me deja salir de aquí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Entonces Antes de que llegue Tú ya bajaste con una espada Luchaste contra el dragón Bajaste toda la torre Te fuiste corriendo a alcanzarlo Y dijiste Yo también te amo ¿Y el príncipe qué? ¿Tú quién eres? Híjole, es que esa fui yo muchos años en mi vida ¿Cómo te explico? O sea Me hiciste recordar esa parte Ay, y sí No, o sea ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Bueno De dar la vida por un hombre Porque creemos que es el amor de nuestra vida Cuando ni siquiera nos ha demostrado que lo sea ¿No? Es como en serio A pie nos venía Exacto Nos armamos una historia Una ilusión Y luchó por el dragón O sea Claro O sea Además nos hicimos una historia enorme Y ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que en lo que he estado leyendo Cuando una mujer hace eso Que estás tú describiendo Y no permite que el hombre luche con el dragón Que muchas veces es su miedo Por ejemplo Esa relación nunca va a funcionar Porque los hombres necesitan saber Que van a ganarse un premio Ellos son competitivos Y eso es lo que les gusta hacer Por eso Las películas de los superhéroes Son tan exitosas Porque los hombres se ven ahí ¿No? O sea Si las películas Las comedias románticas son las nuestras A los hombres les gustan más Las de los héroes ¿Por qué? Pues porque luchan por conseguir las cosas Y con nosotras pues Sucede un poco lo mismo En mi caso te voy a decir Cómo coloqué esta frase del comentario Y de qué estaba hambriento mi corazón Y que por eso se comió todas las mentiras Mi corazón estaba hambriento de amor propio En este sentido A mí las mentiras que me decían No eran como las tuyas De te amo y te voy a dar todo lo que esperabas Las mentiras eran Eres lo peor que me ha pasado en la vida O sea eres la mujer que reúne todo lo malo Que me podría pasar así O sea es lo que te habían dicho Es lo que me decían Ok Todo el tiempo ¿no? Híjole es que tienes todo lo que no me gusta de una mujer Y yo ok ¿Qué hacemos casados? A mis 21 años ¿Me puedes explicar? Entonces evidentemente esas mentiras Por supuesto ya a esa edad Y bueno cualquiera Pero con mi corazón tan hambriento de amor propio Pues me las creí Me creí que yo tenía todo lo malo Que podía tener una mujer Y todo ese discurso tan horrendo ¿no? Entonces sí Evidentemente si mi corazón hubiera estado O si yo misma pues Hubiera tenido mucha más Fortaleza, amor propio Pues hubiera creído más en mí Confianza en mí Seguramente no me hubiera ni topado con ese personaje No porque te enseñó muchísimo ¿Mandé? Te enseñó muchísimo Sí, sí, sí Yo creo que no eres la misma Antes y después Me queda claro Y ahora creo que la pareja que tengo No me hubiera volteado a ver Fíjate cómo son las cosas A aquella Tamara De aquel tiempo Si me explico O sea Ernesto le gusta justo esa fortaleza Que aprendí Que tengo Ese amor propio por mí Entonces te vas relacionando con personas Que hacen click ¿Por qué? Porque esto es precisamente Lo que me identifica contigo ¿No? Entonces sí Definitivamente no me quedó Otra vez que aprender Aunque no me había dado cuenta Que había aprendido Y eso también hay que tomar siempre Conciencia de ¿Qué pasó? ¿Por qué pasé por esto? ¿No? Si no, así te sigues la vida Este Poniéndote de tapete Tropezando con la misma piedra Que se yo Todas esas frases Así es que sí En todo caso Me parece que esta frase Del comentarot Tendría que hacer Las veces de Concientizar Sí, que nosotros Tengamos conciencia De qué De qué está hambriento Nuestro corazón ¿Qué es ese alimento Que le está haciendo falta? ¿No? Este Para entonces Alimentarlo primero nosotros Antes de caer En estas Falsas promesas O O frases Que te lastimen Y que te las compres ¿No? Sí, sí, sí Y de hecho Lo que les voy a decir Va a parecer que no tiene que ver Con esto Pero sí tiene que ver Me decía una amiga Créanme Escúchenme hasta el final Exacto, exacto Exacto O sea, parece que no tiene que ver Pero sí tiene que ver He estado estudiando Últimamente mucho Sobre Kabbalah De hecho Les estoy consiguiendo A un especialista Ya tengo a dos Que vendrán próximamente Para hablar de Kabbalah Porque lo que dice La Kabbalah De veras Es sumamente útil ¿No? Tiene cosas muy interesantes Entre ellas Y algo que me ha gustado mucho Y en lo que estoy Adentrándome más Es que dice Que las mujeres No necesitamos A un hombre A diferencia de los hombres No lo necesitamos Para sentirnos plenas Para estar completas Y para revelar luz Dice que los hombres Sí son un canal Que requieren De la vasija Que somos nosotras Pero nosotras Tenemos nuestra vasija Y depende de nosotras Tener llena nuestra vasija Y el camino Para llenar nuestra vasija Es hacer las cosas Que nos gustan Y compartir O sea Lo que dice La Kabbalah Es que si una mujer Realmente Se enfoca al 100% A hacer las cosas Que le gustan A llenarse De sí misma A sentirse orgullosa De quién es Puede llegar Al punto De darse cuenta Que no necesita Un hombre Que realmente Se siente plena Así Y que si un hombre Se aparece en su camino Puede complementar Esta felicidad Que ella ya tiene Pero que Si una mujer Sigue pensando Que su felicidad Está en un hombre En un trabajo En un lugar En un éxito O sea En cosas que son Afuera de ella El simple hecho De creer Que la felicidad Y la luz Está afuera Te desconecta De tu luz interior Que es la que realmente Te va a traer Felicidad duradera Por lo tanto Eso sería Para mí El tener un corazón Que no tiene hambre ¿No? Un corazón satisfecho Un corazón lleno Así es que De lo que se trata Es de que nos alimentemos De lo que nos gusta Porque finalmente De eso se trata Y eso no quiere decir Que no cumplamos Con nuestras obligaciones Y responsabilidades ¿No? Pero siempre guardar Un espacio en nuestra agenda Todos los días En mi caso Yo intento tenerlo Antes de empezar Mis actividades Me despierto muy temprano Justo para eso Para poder llenar Mi corazón Y entonces salir al mundo Sin hambre ¿No? Es como cuando uno va Al súper con hambre Compra Compra cualquier porquería La chaparra que quieras Gastas más Compras puras cosas Llenas de azúcar Se lo aceptas a todo el mundo Te la pásame ¿Estás de acuerdo? Te llenas tu carrito de pan En cambio Si primero comes Estás satisfecho O satisfecha Y luego vas al supermercado O al mercado Uno compra cosas saludables Porque no tiene hambre Y no compras tanto Se los juro que hasta para el bolsillo Es una muy buena técnica Para ahorrar Totalmente Bueno pues ahí está La carta del comentarón Para ustedes Por supuesto En arroba Ingrid Amar MBS Que es nuestro Twitter